La Cámara Legislativa aprobó hoy una ley que dará mayor impulso a esta, la marca Tucumán, para que forme parte de la identidad de los tucumanos. Necesitamos una ley que haga que la marca Tucumán esté presente en todo lo que tiene que ver con las actividades del Estado Provincial, con todo lo que tiene que ver con la papelería y porque además creo que la marca, con el posicionamiento que tiene, nos identifica claramente nuestra calidad de tucumanos. La marca es una construcción colectiva en el sentido de que es una construcción de toda la sociedad tucumana, no es de un gobierno, es de la provincia de Tucumán y en la medida en que vayamos dotándola de todos los atributos positivos que tenemos los tucumanos, que son muchos, que la marca vaya incorporando eso y que se vaya identificando todos esos atributos positivos en la marca, eso es un intangible importante, no solo para la provincia, sino para todas las empresas que en este momento, gracias a Dios, en gran número, tienen ya permitido el uso de la marca Tucumán.